Cuando vemos algo por primera vez o comenzamos cualquier camino, realmente no sabemos cuál será el resultado final. Necesitamos avanzar un poquito más hasta que logramos tener algo de perspectiva y finalmente llegar al punto donde todo se vislumbra con claridad. Aunque lo verdaderamente bonito de este proceso no es el momento final, sino disfrutar del recorrido cargado de emociones hasta llegar a él. Y es que el primer logro de todos es dar ese primer paso para crear tu futuro y transformar tu realidad. Yo aún no he llegado a ese punto final y no sé cuándo lo haré. Pero lo que sí sé es que el viaje dentro de la Facultad de Comunicación de Cuenca es la propia recompensa. Cuenca es el color de los cielos anteriores. En el cielo de Cuenca. Cuenca es el color de los cielos enconciencia.